Indíquenme, por favor, si se ve mi diapositiva. Sí, se ve la diapositiva. Sí, listo. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado, pues, en nociología. Vamos a ver entonces esta disciplina filosófica. Bien, la nociología, la palabra nociología, proviene de la voz griega gnosis, que significa conocimiento, y logos, que significa teoría. Por lo tanto, nociología significa teoría sobre el conocimiento. ¿Qué se pregunta la nociología? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuántos tipos de conocimientos existen? ¿Qué hace que un enunciado verdadero sea verdadero? ¿Hay niveles en el conocimiento? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Es posible conocer? Entre otras preguntas que tengan que ver con el conocimiento. Es necesario aclarar algunos conceptos. Que si bien es cierto, son discutibles, pues, todo en filosofía es discutible, también tenemos que asirnos a algunas definiciones. Se entiende por conocimiento el resultado entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. El objeto cognoscible puede ser un objeto empírico o un objeto abstracto. Llámese objeto empírico a aquel accesible mediante los sentidos. Y llámese objeto abstracto a aquel accesible mediante el entendimiento. Así, el conocimiento, pues, entiende como la facultad del sujeto de aprehender las cualidades y relaciones del objeto. Aprender con H intermedia significa capturar. Una captura mental, ¿no? Cuando yo salgo en las noches y veo la luna, la capturo mentalmente. Y eso es conocimiento. La aprehendo. Características del conocimiento. Usualmente se hablan de cuatro características del conocimiento. Se dice que el conocimiento es objetivo, racional, universal y corroborable. Es objetivo porque pretende representar lo que realmente es el objeto y sus relaciones al margen de la consideración del sujeto. Es racional porque pretende ser coherente. Que no entra, no, es decir, que no entre en contradicciones. Es universal porque pretende ser verdadero para todos los hombres. Y es corroborable porque lo que se afirma debe ser demostrado o verificado. Si yo te digo, por ejemplo, que al frente de mí hay una pizarra blanca, eso que te estoy diciendo no es un conocimiento todavía. Porque todavía no ha sido corroborado. Es decir, tú no lo corroboras. Yo sí, ¿no? Porque yo sé si hay o no hay una pizarra blanca delante de mí, pero tú no lo sabes. Entonces, tú tendrías que ver si es que hay o no hay una pizarra blanca delante de mí. Si lo hay, entonces lo que te acabo de decir es verdadero y será un conocimiento. Si no lo hay, entonces no es un conocimiento. Porque todo conocimiento siempre es un conocimiento verdadero. La corroborabilidad, por lo tanto, es una característica importante del conocimiento. Niveles del conocimiento. Hay discusión en torno a cuántos niveles hay en el conocimiento. Algunos autores hablan de que tan solo existe un solo tipo de conocimiento. El conocimiento científico. Otros autores hablan de que existe el conocimiento del sentido común. Y conocimiento filosófico. Otros autores hablan de que, aparte de estos tres, existe el conocimiento religioso o místico. Y el conocimiento estético o artístico. Y otros por ahí hablan de un conocimiento de tipo moral o ético. Nosotros no nos vamos a pelear con los autores. Así que solamente vamos a tener en cuenta los tres primeros. Así, decimos que existen tres niveles del conocimiento. El conocimiento común, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Sabiendo desde ya, por lo anteriormente dicho, que no hay consenso en cuántos niveles hay. Se toman en cuenta estos tres porque es los que usualmente se considera. ¿No? Entonces estamos tomando la media. El conocimiento común se puede ejemplificar del siguiente modo. Saber montar bicicleta. Saber que el agua hierve cuando es sometida al calor. Saber que tienes que saludar cuando entras a un lugar. Saber que tienes que agradecer cuando recibes un favor. Saber que en invierno hace frío y debes abrigarte. ¿No? Entre otros. Todos estos ejemplos son ejemplos de conocimiento común. También llamado conocimiento vulgar. También llamado conocimiento ordinario. Como te puedas percatar a partir de los ejemplos dados. ¿No? Estos conocimientos, pues, son prácticos. Sirven. Esa es su finalidad. Son conocimientos asistemáticos. Es decir, no pretenden formar parte de un sistema coherente. Son superficiales. No pretenden ahondar más en las causas. Son conocimientos inmediatos. Porque lo que buscan es ser prácticos, tal y como ya les indiqué. Ser útiles. Es un conocimiento ametódico. Es decir, para lograr esos conocimientos no fue necesario el uso de ningún método. Simplemente la repetición. ¿No? El hábito. La tradición. ¿No? Es su fundamento. Es un conocimiento útil, sí. Muy útil, por cierto. Otro tipo de conocimiento es el conocimiento científico. Basta recordar alguna ley científica y ustedes conocen varias. Basta recordar alguna teoría científica y ustedes conocen, ¿no? Para que tengan importantes ejemplos de lo que es un conocimiento científico. Y a partir de estos ejemplos se puede entender que el conocimiento científico es metódico. Para lograr el conocimiento científico ha sido necesario el uso del método. Los pasos a seguir siguiendo pausas determinadas para alcanzar el saber. Es un conocimiento contrastable. ¿No? Decir que el alma es inmortal no es un conocimiento porque eso no se puede contrastar. Pero decir que el agua hierve a 100 grados Celsius al nivel del mar, eso sí es contrastable. Medible, observable, experimentable. El conocimiento científico es sistemático porque sus saberes no son saberes aislados unos de otros. Forman parte coherente de una red de enunciados, de un sistema. El conocimiento científico es objetivo. A diferencia del conocimiento común que muchas veces tiende a ser subjetivo, el conocimiento científico se dirige al objeto, al margen de la consideración del sujeto. El conocimiento científico es especializado. El conocimiento científico busca progresar, desarrollarse, a partir de encaminarse en un objeto o problema determinado. Buscando delimitar su objeto de investigación. Cuanto más especializado mejor en el campo científico. Porque así se llega a la verdad. Por ejemplo, tenemos a la ciencia de la biología, que estudia a los seres vivos. Dentro de la biología hay una serie de ramas. Por ejemplo, la zoología, que estudia a los animales. Dentro de la zoología hay una serie de ramas. Por ejemplo, la entomología, que estudia a los insectos. Dentro de la entomología hay otra serie de ramas, y así. Esto no se va hasta el infinito, obviamente. Obviamente, se detiene en algún punto en el que la especialización se hace patente. El conocimiento científico es universal, porque sus saberes son válidos para todos. El conocimiento filosófico, ustedes, a lo largo de este ciclo, ya tienen conocimientos de conocimiento filosófico. Basta recordar las distintas teorías filosóficas que hemos estado abordando. El conocimiento filosófico, pues, es totalizador, crítico, problemático, racional, multimetódico, radical. Totalizador, porque la filosofía, pues, no busca la especialización de algún ámbito de la realidad. La filosofía busca comprender toda la realidad. Es crítico, porque siempre está evaluando las respuestas dadas. Es problemático, porque siempre está formulando preguntas, formulando problemas, incluso ante aquello que parece evidente. Es racional, porque busca ser coherente. Es multimetódico, porque usa varios métodos para alcanzar la verdad buscada. Nosotros, a lo largo de este ciclo, hemos visto básicamente tres métodos de manera explícita. El método del diálogo de Sócrates, el método de la duda de Descartes y el método dialéctico de Hegel. Pero sepan ustedes que, indirectamente, implícitamente, hemos abordado también otros métodos. Solamente que no lo hemos dicho, porque no era necesario. Y el conocimiento filosófico es radical. Porque investiga la raíz del problema. Investiga la esencia. Quiere conocer el fundamento de todo lo que existe. Bueno, aquí tenemos, pues, las características de estos tres niveles del conocimiento. Hasta aquí, antes de continuar, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Todo claro. Bien. Bien. Continuamos, entonces. La nociología es la disciplina que estudia todos los problemas relacionados con el conocimiento. Aquí vamos a abordar solo tres problemas. El problema de la posibilidad del conocimiento. El problema del origen del conocimiento. Y el problema sobre la verdad. El problema sobre la posibilidad del conocimiento. El problema sobre la posibilidad del conocimiento. La pregunta es. ¿Es posible conocer? ¿Realmente conocemos? Entendiendo por conocimiento toda aquella idea que es verdadera o cierta. ¿Es posible alcanzar certezas indubitables? ¿No? ¿O es posible dudarlo, dudar de todo y, por ende, no alcanzar conocimiento alguno? Frente a esta pregunta, acaecen tres grandes tendencias para responderla. El dogmatismo, el escepticismo y el criticismo. El dogmatismo sostiene que el conocimiento es posible de obtener. Si es posible llegar a ideas ciertas, verdaderas. ¿No? Es posible conocer la realidad del mundo. La esencia del mundo. El mundo, la realidad tal y cual es. Los representantes filosóficos. Estas tendencias son Platón, Aristóteles, Descartes, Locke, Hegel, entre otros muchos. Recordar, por ejemplo, que para Platón, la verdad son las ideas. Y estas son accesibles a la razón. Para Aristóteles, la verdad son las sustancias. Las que se encuentran en este mundo natural. La primera verdad a la que llega Descartes es el yo. ¿No? El yo pensante. Y así. Desde el momento en que tú aceptas que es posible conocer, ya eres de tendencia dogmática. Pero en filosofía la cosa no es tan sencilla. Hay un grupo de importantes pensadores que consideran que no es posible conocer. No es posible alcanzar la verdad. ¿No? Por eso es que el escepticismo recomienda suspender los juicios. Entendiendo por juicio cualquier enunciado aseverativo. Cuando nosotros aseveramos algo, estamos manifestando un juicio. Por ejemplo, yo te puedo decir que en este momento estamos de día. Eso es un... es una aseveración. Una aseveración verdadera. Pero también te podría decir que en este momento estamos de noche. Y también es una aseveración, pero sería falsa. Lo que te acabo de indicar son juicios. Como el escepticismo nos dice que no es posible alcanzar ninguna verdad. Entonces, me recomienda no emitir juicios. No emitir enunciados aseverativos. Pues estos podrían equivocarse. Ya que los sentidos y la razón no son finalmente fuentes fiables. Los sentidos se pueden equivocar. La razón también. ¿Cuántas veces tú has creído ver determinado objeto y finalmente te diste cuenta que no era lo que creíste haber visto? ¿Cuántas veces tú creíste haber escuchado algo y finalmente no era lo que creíste haber escuchado? Y es que los sentidos se pueden equivocar. Y al darte cuenta de ese error, lo corregiste. Pero al corregirlo, supones que ahora sí tienes la verdad. ¿Pero qué pasa si nuevamente te equivocas? Con la diferencia de que en esta ocasión ya no te des cuenta. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando nos damos cuenta de que erramos al ver, ¿qué hacemos? Volvemos a ver. Es decir, volvemos a usar el mismo órgano sensorial que nos hizo errar la primera vez. Y que verán, ¿qué tengo ahora de que en esta segunda ocasión no me va a errar? Y en una tercera, y en una cuarta, y así hasta el infinito. Y lo mismo pasa con la razón. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al razonar? Y si te diste cuenta del error, ¿qué hiciste? ¿Volviste a razonar? Con la confianza de que en esta ocasión no te equivocaste. ¿Pero qué garantías tienes de que no te hayas equivocado? Porque finalmente estás usando la misma razón que te hizo errar la primera vez. Y te podría hacer errar en una segunda. Y en una tercera. Y así hasta el infinito. Tú podrás decir que sí, pues, esto es muy radical. Sí, pues, el escepticismo es radical. Y ya te había dicho que la filosofía es radical. Radical sí. Pero también muy coherente. Porque si no aceptas esta radicalidad, entonces no te queda otra que confiar. Una alta confianza, seguramente. Pero confianza finalmente. En los sentidos y en la razón. Así que jamás podremos decir que hay certezas. Pero sí ideas que parecen verdaderas. Eso es el escepticismo. Girón de Ellis, Protágoras, Michelle de Montaigne, David Hume. Son importantes autores escépticos. Y finalmente, el criticismo. Esta tendencia nos dice que es posible conocer hasta cierto límite. Jamás conoceremos el mundo tal cual es. Pero sí el mundo tal y como se nos aparece. Ese mundo tal y como se nos aparece. Es llamado fenómeno. Y eso es lo que se puede conocer. Esto es lo cognoscible, ¿no? Es lo que estás viendo en este momento. Es lo que estás percibiendo en este momento. ¿No? En tu habitación, en el lugar donde encuentras. Fenómeno. Lo que aparece. Jamás podremos conocer el nómeno. El nómeno es lo incognoscible. ¿No? Eso nunca. Porque esa es la esencia del mundo. Que está ahí. Pero al cual jamás tendremos acceso. Esta postura. Olvida por. Kant. Veamos ahora el otro problema. El del origen del conocimiento. La pregunta es fácil de plantear, ¿no? ¿Cómo se origina el conocimiento? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se fundamenta? ¿Cuál es su principio? Tres tendencias. El racionalismo. El empirismo. Y nuevamente el criticismo. Que aquí también se le conoce como apriorismo. El racionalismo sostiene que la razón es el origen o fundamento del conocimiento. Sostiene que existen ideas innatas en la mente. Es decir, ideas que están allí desde siempre. En el alma, como dirían algunos racionalistas. Que forman parte de la estructura del hombre. De la estructura mental. Del pensamiento. Ningún conocimiento parte de cero. Dirían los racionalistas. Desconfían de los datos sensoriales. Porque estos son falibles. En cambio, la razón bien llevada mediante un método no se equivoca. A prueba de ello son las matemáticas. Una ciencia racional que usa método. El método deductivo. De allí que los racionalistas defiendan el uso del método deductivo. Para alcanzar verdades sobre el mundo. A partir de fundamentarlas en las ideas innatas. Grandes representantes del racionalismo son. René Descartes. Baruch Espinosa. Gottfried Leibniz. Por otro lado, tenemos al empirismo. Sostiene el empirismo que el origen o fundamento del conocimiento es la experiencia. Niega que haya ideas innatas. Eso no existe. La mente del hombre al nacer es como una tabula rasa. Tabula rasa es una palabra latina que significa hoja en blanco. O pizarra en blanco. La mente del hombre al nacer no tiene ninguna idea. Nada. 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 Todas nuestras ideas provienen directa o indirectamente de la experiencia. El empirismo toma como modelo de conocimiento a las ciencias naturales. Una ciencia que parte de la... Un conjunto de ciencias que parte de la experiencia y logran conocimiento universal. Mediante el método inductivo. Los grandes representantes del empirismo son John Locke, George Berkeley y David Young. Tanto Descartes, como Spinoza, como Leibniz, como Locke, como Berkeley, como Hume, nosotros los hemos visto en su momento. Y finalmente, el criticismo se erige como la síntesis entre las posturas del racionalismo y del empirismo. De allí que considere que el origen del conocimiento está en la razón y en la experiencia, en ambas. La experiencia provee de datos que recoge de la realidad. Pero el conocimiento no es una acumulación caótica de datos. Porque debes comprender que en el último minuto, por ejemplo, tus órganos sensoriales han captado una infinidad de datos. Pero eso no es conocimiento. El conocimiento, repito, no es un conjunto caótico de información. El conocimiento es una cosa más ordenada. Y ese orden lo establece la razón. Mediante ciertos parámetros o condiciones, como le llaman a Kant. ¿No? De allí que Kant diga que finalmente el conocimiento no es una adquisición. El conocimiento se elabora, es una elaboración. Elaboración del sujeto cognoscente, a partir de su estructura y sus categorías. Tomando en cuenta los datos de la experiencia. Es decir, razón y experiencia son fundamentales para el conocimiento. El representante de esta postura es Kant. Hasta aquí. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Qué están escribiendo aquí? Heider, Gretel, Minaya González, ¿qué te pasó? 1, d, 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 1, d, 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 y 4, 4, 4, 5 es un número telefónico ¿Qué pasó? Eh Tu teclado se trabó Jason dice que te quedaste dormido en el teclado Jejeje Está bien No te preocupes, Haider, no te preocupes ¡Listo! Entonces, ¿alguna pregunta? al margen pues del comentario respecto del teclado todo claro más o menos hablen están ahí de las 109 personas que estamos alguno puede responder profesor no te entendí discúlpame bueno vamos a continuar uy esto ya lo hemos visto ah que baje en el chat me decías no lo había visto discúlpame me están saludando gracias 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 está bien Roger Gabriel Tineo Carpio me pregunta si tabula rosa también se podría llamar libro en blanco sí el concepto de tabula rasa es metafórico es una metáfora es una metáfora literalmente significa tablero 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 razado los antiguos que no tenían hojas como los tenemos hoy muchas veces escribían sobre tablas hechas de arcilla con cuñas y cuando querían borrar simplemente hacían un razado por eso se le llamaba una tabula rasa volvían a cero digamos entonces John Locke que es el que toma este término toma simplemente esa metáfora y dice pues la mente del hombre al nacer es como una tabula rasa una tabla vacía llámale libro libro en blanco cuaderno en blanco hoja en blanco usted lo importante es entender la metáfora no el problema bien bien entonces vamos a continuar el último problema que nos toca abordar es el de la verdad no que se entiende que se entiende por verdad es un concepto que solemos usarlo a cada instante no una palabra pues que al usarla la asumimos como entendida y en la comunicación asumimos también que el otro que no se escucha no se entiende habrán escuchado pues en la televisión muchos periodistas decir que son los defensores de la verdad o que ellos buscan la verdad sin detenerse a explicar qué es la verdad porque asumen que el televidente lo entiende pero si nos acercamos filosóficamente nos tenemos cuenta que el concepto de verdad no es un concepto claro que lo asumimos como si lo fuera es otra cosa y tanto es esta forma de asumir el concepto como comprendido que muchas veces lo damos por hecho ya que ni preguntamos por eso por ello por ejemplo cuando ustedes formulan alguna pregunta a cualquiera a cualquier persona difícil o muy pocas veces me imagino le habrás dicho pero me respondes con la verdad no cuando tú le preguntas algo a tu profesor del curso que sea no difícil que le digas pues profe pero me responde con la verdad no no lo dices ¿por qué? porque das por hecho que te va a responder o que te tendría que responder con la verdad y el profesor también lo entiende así entonces el concepto de verdad ¿no? se asume como entendible a tal punto que ni siquiera lo mencionamos estando implícito ahí pero aquí estamos en un curso de filosofía así que tenemos que explicitarlo y tenemos que explicitar la pregunta sobre la verdad para ello primero tenemos que indicar dónde existe la verdad dónde existe sé que existe por cierto pero aquí estamos asumiendo que existe pero dónde existe la verdad no existe en la realidad eso es la primera la primera cosa que tienes que tener bien presente la verdad no tiene existencia en la realidad la realidad no es verdadera las cosas del mundo no son verdaderas ¿no? las cosas del mundo existen pero existen existencia no es sinónimo de verdad usualmente cuando decimos en el habla cotidiana ¿no? este el mundo es verdadero por ejemplo ¿no? lo que queremos decir es que el mundo existe y usamos mal la sinonimia verdad existencia porque la verdad no existe en la realidad ¿dónde existe la verdad? en el lenguaje la verdad es una propiedad o cualidad del lenguaje pero no de todo el lenguaje de uno en particular del lenguaje aseverativo también se le llama lenguaje representacional también se le llama lenguaje descriptivo ¿no? bueno son simplemente nombres ¿no? no se hagan problemas con esos nombres ahora el hecho de que uno asevere tampoco garantiza que sea verdadero el ejemplo que te di hace un momento ¿no? yo puedo aseverar que se les dio creo que les di al otro salón no recuerdo bueno yo puedo aseverar que en este momento es de noche estoy usando un lenguaje aseverativo es de noche pero como te das cuenta lo que te acabo de decir no es verdad así que el lenguaje aseverativo tiene que estar fundamentado para que pueda ser verdadero la discusión está ahí así que la pregunta ¿qué es la verdad? se puede reformular de otra manera ¿por qué un enunciado verdadero es verdadero? ¿por qué un enunciado verdadero es verdadero? ¿no? ¿por qué el enunciado 2 por 3 es igual a 6 es verdadero? ¿por qué el enunciado la Tierra es el tercer planeta del sistema solar es verdadero? ¿por qué el enunciado la luz roja del semáforo del semáforo significa significa alto es verdadero? cuando alguien te dice la luz roja del semáforo significa alto nosotros decimos que es verdadero ok ¿pero por qué lo es? ¿se comprendió? si te das cuenta la justificación de estos tres enunciados es distinta 2 por 3 y si vuelan a 6 es verdadero por demostración la Tierra es el tercer planeta es verdadero por verificación la luz roja del semáforo significa alto es verdadero por consenso ¿se comprendió? y así podemos dar otros ejemplos ¿qué hace que un enunciado verdadero sea verdadero? bueno ahí está el problema cuatro teorías vamos a ver muy brevemente la teoría de la correspondencia la teoría de la coherencia la teoría del consenso y la teoría pragmática veamos la teoría de la correspondencia esta teoría nos dice que un enunciado es verdadero cuando se corresponde o se adecua al hecho al cual hace referencia si yo digo que hay una taza sobre la mesa habiendo efectivamente una taza sobre la mesa entonces lo que yo estoy diciendo es verdadero si yo te digo que la pizarra es blanca y efectivamente la pizarra es blanca entonces lo que yo te estoy diciendo es verdadero y es verdadero porque hay un hecho que se corresponde con eso esa es la teoría de la correspondencia formulada por primera vez por Aristóteles y seguida o defendida por insignes representantes de la filosofía pero no todo parece tan fácil porque aparece la teoría de la coherencia que critica la teoría de la correspondencia ¿qué pasa con el enunciado yo soy mortal? este enunciado yo soy mortal es verdadero creo que tú estarás de acuerdo y cualquiera de ustedes están de acuerdo de si yo te digo que soy mortal ¿no? estamos de acuerdo en que ese enunciado es verdadero yo soy mortal pero no hay ningún hecho que lo corrobore porque yo sigo vivo todavía no me he muerto entonces ¿cómo podemos decir que este enunciado es verdadero si no hay un hecho que se corresponda con este enunciado? y sin embargo estamos seguros de que es verdadero ojo la teoría de la coherencia te lo responde un enunciado es verdadero si es coherente con la verdad de un conjunto de enunciados si tiene una relación de implicancia con otros enunciados este enunciado es verdadero porque en el fondo tiene una coherencia lógica con otros enunciados por ejemplo el enunciado que dice los hombres son mortales y el enunciado que dice yo soy un hombre por lo tanto deduzco yo soy mortal pues entonces el enunciado yo soy mortal es coherente con la verdad de otros enunciados y eso lo hace verdadero no necesito de un hecho necesito de un conjunto de enunciados y tú te preguntarás de repente ok profe pero el enunciado los hombres son mortales porque es verdadero y la teoría de la coherencia te respondería que es verdadero porque hay otros enunciados que lo sustentan por ejemplo el enunciado que dice que todo ser vivo es mortal el enunciado que dice que los hombres son seres vivos por lo tanto los hombres son mortales ahí está y así se va armando un entramado de enunciados todos coherentes entre sí así que un enunciado es verdadero cuando hay una coherencia con un sistema de enunciados no con los hechos si la verdad aparece en el lenguaje será entonces en el mismo lenguaje donde se ha de justificar su verdad ¿qué nos dice la teoría pragmática? bueno hay un problema con la teoría de la coherencia y el pragmatismo porque no todo lo que es coherente es verdadero yo te puedo decir por ejemplo voy a exagerar todo gato es un perro todo ratón caza todo ratón no es comido por un gato por lo tanto que seduce no que todo ratón es comido es comido por un perro si todo gato es un perro y todo ratón es comido por un gato entonces todo ratón es comido por un perro este enunciado es coherente pero como te podrás comprender el enunciado todo ratón es comido por un perro o es falso o es absurdo ¿no? así que la coherencia no garantiza verdad así que volvemos con la misma pregunta ¿qué garantiza la verdad? la utilidad un enunciado es verdadero si es útil es base para una acción con expectativas es la utilidad la que determina si un enunciado es verdadero o no la teoría geocéntrica del universo fue verdadera durante dos mil años porque fue útil hoy no la consideramos verdadera porque no nos es útil ahora tenemos otras teorías y así podemos dar muchos otros ejemplos y finalmente la teoría del consenso que nos dice que un enunciado es verdadero cuando hay un acuerdo que así lo determine la verdad no aparece simplemente en el lenguaje la verdad aparece en el acuerdo producto de un diálogo a partir de ideas bien fundamentadas debes comprender que el hecho de que consideremos que la luz roja del semáforo es significa alto significa que es el producto de un acuerdo porque la luz roja de por sí no significa nada o cuando vemos pues el color verde ¿no? en ciertas situaciones ¿no? lo identificamos con lo ecológico pero el color verde en sí mismo no significa nada ¿se comprendió? o la bandera blanca que significa paz pero el blanco en sí mismo no significa nada ¿no? todo es consenso bien jóvenes aquí nos detenemos cuídense gracias listo listo nos vemos cha pas cuídense cuídense nos vemos nos vemos bien maestro gracias gracias Gracias.